Aquí estamos de vuelta. Estupendos consejos los de nuestros anunciantes en Canal 10 Televisión. Estamos con Zahida González, portavoz del Partido Popular, Verónica Meseguer, del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife, Verónica Meseguer, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo y José Gregorio Pérez Medina, que es el secretario insular de Energías Renovables del Partido Socialista. Gracias por estar aquí de nuevo. Nos habíamos ido hablando de Canarian Airways. Por alusiones, vamos a dejar que cierres el tema. Lo dejamos, lo vamos a dejar. Me da cierta veña. Sí, porque es el primer día. Simplemente concluir un poco la reflexión sobre que, en este caso, la compañía que se pretende llevar a cabo tiene tres elementos distintos. Uno es la marca con la que se pretende difundir la compañía, que es Canarian Airways, y otra son las estructuras jurídicas sobre las que se soporta esa compañía. Uno será el operador, que es Juan Airways, sobre el que estábamos comentando, que resolvió incluso un problema que tuvo puntualmente el gobierno de Canarias para poder traer material sanitario durante la etapa de crisis sanitaria primera o inicial, y fue el único operador que consiguió resolver esa situación. La verdad que eso es un buen antecedente, al menos para nosotros. Y luego está Latitude Hub, que es la compañía que soporta la intención de la creación de la compañía como tal, y que está, además, adscrita a la zona especial canaria. La presentación de la compañía, que podemos tener opiniones distintas, eso es encajable, pero no lo decide solo el presidente del camino de Tenerife, se hace en coordinación con quienes están llevando a cabo la iniciativa. Entonces, cuando tú estás en un proyecto de estas características, no decides solo. Y en esa rueda de prensa no estaba el presidente solo, estaba también la parte de la representación empresarial, a la que entiendo que entonces también, desde Coalición Canaria y desde el Partido Popular, se le están haciendo las mismas críticas que al Partido Socialista, ¿no? Porque en esto no puede ser aquello de ataco al presidente del Cabildo por anunciar la compañía, pero no ataco, en este caso, a la otra parte de la pata, a Sotel fundamentalmente, pero a esos otros 14 empresarios que han apostado por esta iniciativa y a los que el revuelo que se está intentando conformar, quizás porque importa más la política que lo eficaz, que es que se genere una compañía tinerfeña, o en este caso Canaria, le puede generar incluso ciertas sobras a la hora de llevar a cabo la conformación de la empresa, el que se intente tergiversar lo que está sucediendo, repito. El primero en anunciar esta posibilidad, porque en ese entonces no estaba previsto que participara el Cabildo, sino que anunció la posibilidad de que hubiera una compañía aérea canaria, fue Carlos Alonso. Y cuando lo anunció, nadie le dijo que ni era el momento, ni sabía lo que estaba haciendo, ni nada. Lo anunció porque tenía la información de que había empresarios canarios dispuestos a formar una compañía aérea. Que ahora se haga en un estado de mayor madurez, yo creo que no tiene ningún problema. Pero que nadie está criticando. Es lo que te estamos intentando decir, Saida y yo, que es lo que creo que estás mezclando. Nadie te está diciendo, nadie está criticando, ni juzgando el momento de haberlo dicho. Lo que nosotros estamos criticando, que es más, nos parece muy buena idea, muy buena idea, que efectivamente, como dices, es una idea que se fragua desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros lo que estamos criticando son las formas, la ejecución y la gestión, que no existe. Y tú eres, y el Cabildo, un solo detenido, es una administración pública. Nosotros no podemos achacar a los empresarios la gestión que tiene que hacer una administración pública. Entonces, lo que no existe detrás de ahí no es ni un expediente. Por supuesto que no existe. O sea, se anuncia la intención de entrar... Pero cómo se... Vamos a ver, que eso no es medianamente normal que tú no hicies una cosa cuando no tienes ni un expediente. No sabes, no sabes. No tienes licencia, no tienes vuelo, no tienes... La coalición canaria me dice a mí que no es normal anunciar cosas que luego nunca suceden. No, 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 no es normal. De verdad tengo que sacar el historial de proyectos anunciados por el presidente Carlos Alonso, que luego nunca llegaron a ser realidad. Sácalo, sácalo. Yo te puedo sacar... Es infinito. Es que me parece... Dime cuáles, dime cuáles. Venga. ¿Cuáles? Venga, ¿cuáles? Pues, por ejemplo, para todo el noroeste de Tenerife, cuando ya era... Te voy a ir a los orígenes porque me lo planteas tú. Cuando ya él era el consejero de Desarrollo Económico de Cabello Solal de Tenerife, anunció un proyecto que se llamaba Tenerife 2030, que implicó a todos los ayuntamientos desde San Juan de la Rambla hasta Buenavista del Norte. Se desarrolló. De todos los proyectos que él anunció, ninguno tuvo lugar a... De hecho, llegamos a llamarlo el presidente de la zanahoria. Porque lo único que hacía era anunciar los proyectos para 2010, para 2020 y para 2030, que nunca llegaron a favor. Sí, es que no ha terminado. El 2030 no ha llegado. Con lo cual, que tú digas que ahora se anuncia que hay 700.000 euros en el presupuesto para el traje del capital a una compañía. Y eso es falso. José Gregorio, la diferencia... Y me digas que los anuncios de Carlos Alonso, que luego nunca se materializaron... A mí me encanta el PSOE porque es el TUMA. Mira, lo que anuncia Carlos Alonso es un plan hasta 2030. De lo que no se ejecutó absolutamente nada. Perdona, que no se ajusta... Por favor, que no se ajusta... No se ajusta nada de 2030. Era Teno 2010. Lo que tú quieras. La perra chica para ti. Era Teno 2010. La perra chica para ti. Bueno, eso es una salida hermosa, pero no es cierto. Pero aquí lo que estamos hablando es una cosa que presentan una enmienda para ejecutar en 2021, no un plan de aquí a 2030, un dinero muy elevado, que estás hablando de 700.000 euros, que es humo y que estamos acostumbrados a escuchar al cabildo. Vamos a hacer y no hacen absolutamente nada. Parece que el cabildo nunca ha hecho una operación de un cabildo. Pero tú entonces tú crees normal que una administración de 700.000 euros, cuando no se sabe si tiene licencia, si no tiene licencia... Tú lo ves normal. Entonces lo ves normal. Lo ves normal. Y también me es normal... Ha anunciado que va a entrar con el capital en una empresa. Y eso es normal que lo haga alguien que tiene la intención de anunciarlo. Incluso si además lo que quiere generar es un efecto positivo hacia la iniciativa para que haya un conocimiento por parte de la población de que esa intención está. Y por supuesto que sí. Por supuesto que sí que se anuncia. Otra cosa es que, como tú dices, cuando se vaya a dar el dinero, pues por supuesto que los mecanismos internos del cabildo... Es que ustedes son personas de la administración. Y saben perfectamente que ese dinero no va a salir de ninguna de las cuentas del cabildo si no hay una tramitación previa. Están jugando a engañar. Mira, Román Rodríguez dice que no. Están jugando a engañar. No, no estamos jugando a engañar. Román Rodríguez dice que no, porque es que no saben, no tienen ni idea, pero vamos a ver ni cómo lo van a hacer, ni cuándo lo van a hacer, ni de qué manera lo van a hacer. Verónica, se nota que no has leído lo que dijo Román. Román lo que dijo es que quería un análisis sobre cuál podía ser la repercusión con respecto a las compañías que ya están operando. Porque este expediente viene de Sodecán, que es una sociedad con su propia estructura. Es que ustedes son administración. Yo no tengo que enseñarles cómo funciona la administración. Y Sodecán presenta el proyecto. Y el presidente dice, oiga, yo quiero reflexionar sobre qué incidencia puede tener esto sobre las compañías que ya operan. Eso no quiere decir que el expediente esté mal tramitado. Lo que quiere decir es que él quiere, el vicepresidente, perdón, porque el presidente es nuestro, Ángel Víctor, que él lo que quiere es analizar cuál puede ser la repercusión de ese proyecto sobre el resto de compañías. No que ese expediente venga en malas condiciones. Pero que no hay un análisis por parte del cabildo. Pero lo que está claro es que Román Norie está siendo prudente. La imprudencia que se ha cometido por parte del cabildo, del presidente y de la representante del grupo Podemos, es que sin tener ese estudio, sin tener absolutamente nada, se haya hecho pública la creación de esta compañía. Esta compañía, bueno, al crearse esta compañía canaria en Airwas, es porque... No, no, no hay estudio. No hay nada, no hay nada. A fecha de hoy, a fecha de hoy, desde el cabildo de Tenerife, no hay nada. No hay, o sea, no se ha hecho entrega si existiera. Mira, cuando tú pides información en el cabildo, existe un plazo de cinco días para que te respondan. Si hay, todos esos estudios, escucha una cosa. Escucha un momento. Es la información que hay dentro del cabildo. Escucha un momento que yo... No somos ciudadanos de Tenerife. Por eso, y yo he accedido a esa información. Ah, pues qué suerte. Porque he tenido fiducia. No es el cabildo, no es el cabildo. Estoy diciendo por fuera. No, no. Solo hay que coger y dirigirse a su hotel y preguntar. Pero si está claro, pero si no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, no estamos hablando de esa ciudad. Si mezclas las cosas es muy difícil, es muy difícil seguir una línea argumental, ¿no? No, pero he venido como consejero, he venido como... No, pero ni consejero, como persona, como ciudadano, quitando tu afiliación al PSOE y demás. Como ciudadano, como ciudadano. Pero a defender una actitud en la que la información que me llega puede venir de cualquier fuente. Sí, pero la información que te llega, evidentemente, de Azotel, que sí que hizo público que el año pasado había creado una compañía con esta intencionalidad, que además se corresponde a la nota de prensa de Azotel, con la realidad, sí, la conozco. Y con lo que te cuenta el propio presidente Jorge Marichal, si hablas con él. Y conozco esto porque he hecho la labor que probablemente cualquier ciudadano pueda hacer. Veros Cartrujillo, ¿quién es? Que es el CEO de la compañía One Ways. Cuando vas a su Twitter encuentras que el CEO de One Ways está relacionado con la empresa Azotel que ya se había creado y todo esto está publicado. Lo que no sabíamos como consejeros es que la empresa donde iba a participar el Cabildo ya estaba creada. Entendíamos, por la enmienda que se aprobó por el grupo de gobierno, que era una empresa a futuro, a creación futura. De nueva creación. No solo, o sea, con lo cual, con lo cual... No, no, o sea, es pública y notoria. Cuando presentó el proyecto dentro de la zona C, y eso no sucedió ahora. Eso sucedió hace... No, pero una cosa es el trabajo de estos empresarios, que repetimos, es absolutamente loable, loable que empresarios se reúnan y tengan la intencionalidad de crear una empresa de aviación, igual que se creó Isla C, igual que está creada Vinter, igual que está creada, o compañías que empezaron a operar entre islas, como puede ser Air Europa, ¿verdad? Eso es iniciativa privada, es pública, notoria, y está ahí, o sea, y evidentemente ahí no tenemos nada que decir, iniciativa privada. Vamos, yo que soy de un partido liberal, imagínate si tengo algo malo que decir contra eso, todo lo contrario. No, estamos hablando de la gestión del Cabildo, que la enmienda presentada por Podemos no se corresponde con lo que ha sucedido, es decir, la enmienda de Podemos, podría haber dicho, con la compra de una empresa privada ya creada, o lo que sea, o la participación, no de nueva creación. Yo no puedo explicar qué es lo que tenía Podemos en la cabeza, porque además represento a otro partido, ni nosotros tampoco podemos entenderlo. Represento a otro partido. Por eso te digo, sí, el partido que aprobó eso, igual que cuando tú dices, no. Eso no lo aprobó mi partido. Lo aprobó el Cabildo Isla de Tenerife con el respaldo de tres fuerzas políticas. Y mi partido no fue el que lo presentó, sino que lo apoyó. Con lo cual lo digo, yo no puedo decir cuál fue el literal de lo que presentó Podemos. Los presupuestos son del Cabildo. Vamos a seguir hablando de esto, perdón. La semana que viene, seguro, porque esto entendemos que traerá cola. Cola de despegue, ¿no? Bueno, se me quedan en el tintero. Sé que solo vamos a abordar otro asunto, porque es lo que nos toca, y las frutas tropicales. Entonces, yo, a modo de recordatoria, a nuestra audiencia le decimos que hay actualidad sobre… Bueno, han empezado a declarar las personas que habían sido llamadas en el caso de los vertidos en el polígono industrial de Wimar. Han pasado distintos alcaldes, exalcaldes, exalcaldesas, y, bueno, también de la asociación mixta, del polígono, etcétera. Nosotros hemos hablado con Luis y Castro, que al final lo que viene a decirnos es que… Luis y Castro, exalcaldesa de Wimar por el Partido Popular, viene a decirnos que, al final, en ese momento, la competencia sobre los vertidos al mar, etcétera, era supramunicipal, no era una responsabilidad de los ayuntamientos. Sobre esto iremos hablando también, sobre el pronunciamiento de la COE en Tenerife, que alerta de que el archipiélago está perdiendo competitividad por la mala gestión en los puertos del archipiélago, y sobre un manifiesto que han firmado tres canarios influyentes, digamos así, que va contra el vicepresidente del Gobierno del país, Pablo Iglesias de Podemos. Reclaman en este manifiesto que se cese al vicepresidente por decir que en España no hay democracia plena. Estos tres canarios son Eligio Hernández, que es exfiscal general del Estado y figura histórica del PSOE en las islas, Tomás Van den Valle, que es el presidente de la Real Sociedad Económica Amigos del País en Gran Canaria, y Óscar Bermejo, que es el vicepresidente de la Asociación de Transición Ecológica. Se nos queda eso, pero lo que no se nos va a quedar es el asunto de la crisis migratoria. Una semana más en la tertulia abordamos este asunto. Hoy les contamos que se ha podido constatar una bajada en el número de embarcaciones que llegan hasta el archipiélago, pero la actualidad en este momento, con este asunto, está centrada en otro lugar. Y es el de las protestas de los migrantes que están en los campamentos de las raíces. Hay un grupo de ellos que lleva dos noches por fuera del campamento exigiendo unas mejoras en las condiciones en esos campamentos. Empezamos, venga, por veros. Es lamentable el trato. Aquí estamos hablando del trato a personas, de los derechos humanos, y no es de recibo que hayan ahora mismo 600 personas. Para mí es como si estuvieran en una cárcel, porque es como 600 personas que dentro no tienen agua, no reciben todo el alimento que tienen, no tienen agua caliente. Yo tengo vídeos donde efectivamente se ve que no tienen agua ni en los baños, no tienen agua para bañarse, están utilizando cubos de agua que le traen desde fuera a través de cubas, efectivamente, como ellos lavan su ropa, la tienen que tener por fuera que las raíces no se van a secar en la vida. Y después, ese trato, porque los han metido todos ahí dentro, nadie está revisando si tienen o no tienen COVID, ellos salen porque salen por todos los alrededores, los vecinos están pidiendo que por favor se ponga luz en lo que es la entrada, el camino de ellos, está poniendo iluminación, que pongan más seguridad y desde el ayuntamiento de La Laguna ni el Cabildo ni el gobierno están atendiendo a estas peticiones que se están haciendo. Además, los vecinos también piden que se abra por debajo, que no hay nada, no es un camino principal, que por abajo no afecta absolutamente a nadie, pero ellos dicen que es un tema de AENA, que no se puede, pero lo que no entiendo es que son todos. Claro, esto, a ver, para la gente, aquí se habla de las raíces, pero estamos hablando del lado de los rodeos que mira hacia La Esperanza para que todos nos sitúen. porque la gente se piensa que es la escuela hogar de las raíces en La Esperanza. No, no, no. Estamos hablando de un campamento y de ahí hay muchos vecinos y hay muchísimos vecinos. Estas personas... Para que todos nos entienden, por la zona del Fortuny. Exacto. Estas personas están entrando y saliendo porque no están fiscalizadas, entran y salen, están todas juntas, van a La Laguna, van a Alteza, no se les... Vuelvo y reitero, no se les ve, no les miden si están con infección, no le miden absolutamente nada, ellos están por toda la zona, después estas personas que están fuera reivindicando, están presionándolos porque no dejan ni a Cruz Roja que les ayuden, no les dan agua, no les dan comida, no los atienden, presionando para que vuelvan otra vez al campamento. O sea, a mí esto que decían, el Partido Socialista en todas las instituciones es bueno porque vamos a tener una gran coordinación y nos van a escuchar, pues Ángel Víctor Torres que efectivamente es nuestro presidente, no sé, él pide, pero Pedro Sánchez abandona totalmente a Canarias, abandona a Canarias, lo que no puede ser es que muchos inmigrantes tengan pasaporte como han salido, en vídeos, diciendo, tengo pasaporte, he comprado billetes y no me dejan ir, no me dejan ir y estamos hablando con un campamento de 600 que todavía faltan 1.400 por traer, por llevar allí, pero qué es, pero, o sea, peor no lo podía hacer el Partido Socialista, peor no lo podía hacer el Partido Socialista, tanto que habla del trato a las personas, el trato a, pues no, no se le está dando ningún trato, no se le está dando un buen trato a estas personas, ningún, y ellos lo único que quieren, lo único que están pidiendo es tener una oportunidad en Europa, no quieren quedarse aquí y los estamos reteniendo aquí, Canarias se está convirtiendo en una cárcel, en una cárcel y estamos totalmente abandonados por Pedro Sánchez, pero totalmente abandonados. Bueno, le damos turno a Zayda y así José Gregorio responde de una sola, porque nos vamos a las frutas tropicales ya que nos quedan siete minutos. Zayda, repito, hablamos del número de embarcaciones que bajan, la llegada y los campamentos y protesta de las personas que se supone que se alojan en esos campamentos. Mira, lo que está pasando ahora es producto de una política promovida originariamente de efecto y amada, promovida por el Partido Socialista y por el Partido Podemos. Ojo, que Marruecos dice que esto es culpa de Pablo Iglesias. Bueno, culpa de Pablo Iglesias tendrá muchas culpas, entre ellas, bueno, las metidas de pata que ha tenido con Marruecos, pero por encima de eso aquí estamos hablando de que este problema que tenemos hoy no es problema de hoy y no se genera hoy, es un producto de cómo se han ido desarrollando porque como tenemos pequeña memoria, pues oye, hace nada, recordemos que el Partido Socialista cuando accedió, bueno, cuando no estaba en el gobierno, que estaba en la posición, era una política de puertas abiertas, de que vengan todos, España puede tener cabida para todos, unos derechos humanos fantásticos y maravillosos para todos y una política de puertas abiertas, ¿no? Todos recordamos el Open Arms, cómo abrieron aquello fue mediático y demás, la realidad es que se efectuó llamada, las acciones que tú haces, porque nadie puede discutirle que el Partido Popular, nuestra política de inmigración es inmigración sí, pero legal y ordenada, es decir, personas que lleguen a España porque tienen un permiso de trabajo, una posibilidad de trabajar, todo lo demás cuando se habla por parte de los partidos, de los derechos humanos, de la necesidad de que estas personas tengan un futuro mejor, la realidad es que es una mentira, no tienen papeles, no tienen papeles ni posibilidad de tenerlos, por eso no pueden viajar a la península porque no tienen los papeles que pueden justificar el que viaje a la península, con lo cual Europa lo ha dicho, aquí la mala gestión la tiene el gobierno de España que a estas personas que no tienen papeles ni posibilidad de tenerlos, su política tiene que ser la política de repeatriación, no una política. Y los que tienen pasaporte... Y hay gente que tiene pasaporte y no los dejan ir. Que no por tener pasaporte... Te falta el visado de turista, a lo mejor. El visado de turista es el permiso de trabajo, es que no tienes, son personas que entran ilegalmente, igual que llegas en patera ilegalmente, llegas en avión ilegalmente, y ambas, la consecuencia es la misma, eres una persona que no puede trabajar, no tienes permiso de trabajo, cuando dicen no, es que quieren seguir tránsito para conseguir una vida mejor. Si por las vicisitudes de la vida estas personas pueden llegar a Francia e Inglaterra, en Francia e Inglaterra son detenidas y repatriadas, porque la política de repatriación de estos países con personas que son ilegales es la repatriación. Aquí lo que está sucediendo con España es que no está haciendo la gestión y es una política de puertas abiertas de vengan todos a una de puertas abiertas a Canarias. No, no, sí, hizo una política de puertas abiertas. Ahora bien, cuando las puertas se abrieron y quedaron en Canarias y quedaron en Canarias dijeron, espérate un momento, los dejamos allí y convertimos. Todos los CIEs que nosotros decíamos Partido Socialista y Podemos que era lo peor de la vida, los cerramos todos y ahora cuando nos vemos con la avalancha lo que creamos es cárceles, que las cárceles son las islas y además centros de refugiados en peores condiciones de las de los CIEs porque como no han invertido en los CIEs pues eso es lo que ha pasado. ¿Y ahora qué pasa? Es que veo al realizador diciéndome tres minutos y me da el parraque. O sea, la pésima gestión evidentemente y ellos están conectados, es decir, ellos están conectados con sus familias y están diciéndole a sus familias y por eso el nivel de reducción de nos han dejado aquí de la mano de Dios y de la mano de Dios en unas condiciones infrahumanas que no responden a los derechos humanos que el Partido Socialista promovía, no tienen posibilidades de conseguir un trabajo, no tienen posibilidades de nada y a eso se suman no solo los que están en los centros de acogida de inmigrantes recién creados sino se añaden todos aquellos menores que cumplen 18 años que a los 18 años quedan fuera de la competencia del cabildo y se ponen en la puerta de la calle y eso lo están poniendo de manifiesto organizaciones que se están encargando de atenderlos porque a los 18 años la competencia deja de ser del cabildo de gobierno de Canarias, te ponen en la puerta de la calle como ponen a las personas que después de un tiempo a estas mismas personas que están haciendo por fuera una acampada a las 72 horas quedan fuera de ese acampamento y ya no tienen derecho a nada sino las ayudas que puedan darle las ONG pues son realidades a tratar. Ayudas que están negando y demás. José Gregorio, vamos, que tienes muchas cosas que responder entonces voy a intentar concretar aquello que me parezca más importante del mensaje. De verdad, no se puede decir que esto es un problema de ayer o de hace un año. Por supuesto que los problemas migratorios en Europa es de hace muchísimos años y dos partidos que han tenido con responsabilidad de gobierno en diferentes escalas de la administración pública que critican que a día de hoy no hay infraestructuras adecuadas pues probablemente tendrían que hacer algo más de autocrítica. La competencia del Estado. Tendrían que hacer algo más de autocrítica. Tendrían que hacer algo más de autocrítica porque es muy sencillo y además la migración me parece un fenómeno sobre el que se debe opinar con muchísima cautela porque estamos hablando de seres humanos de su situación y en este caso estoy incluso dispuesto a encajar pues los golpes que sean oportunos pero hagamos crítica compartida. Que aquí, repito, hay dos representantes de dos partidos que en diferentes ámbitos de la administración han gobernado durante muchísimos años las últimas etapas en este país. ¿Cuál es si un canario no lleva a los CIE? ¿Y cuál es el Partido Popular? ¿No se hacía revolución en el Caliente? ¿Y la situación actual y la situación actual es responsabilidad? Hombre, es que si encima que me dejan poco tiempo para intervenir me interrumpen y yo he sido respetuoso o más respetuoso que mi antecesor en la tercera. Las mentiras a Zahida y a mí nos ponen de los nervios. No es mentira. Que no quieras reconocer tu corresponsabilidad es otra cosa. Que nosotros no tenemos competencia en los CIE pero que vamos a ver. Que nos quedamos... Por favor. Si reduces el fenómeno migratorio a los CIE entonces me estás diciendo cuál es tu poliérptica migratoria. Porque por lo menos el Partido Popular veo que tiene una visión más amplia. Pero tú estás reduciendo el fenómeno migratorio el fenómeno migratorio a los CIE de verdad. Mira la diferencia. Esa es tu única conclusión. Que nosotros hemos resuelto los problemas de migración y ustedes no los tienen. ¿Ustedes han resuelto? Por Dios. Nosotros no tratamos como ustedes están tratando todas estas personas Es increíble. No, no, increíble lo que estamos viendo. No voy a entrar en ese debate contigo y menos en estos términos. Que después para que no se vea el problema lo llevan. Pero si en un rato has dicho un par de mentiras. Después lo llevan a otro sitio para callar y claro como están poniendo o con dos de gente. En una intervención de 3.000 minutos dijiste un par de mentiras que tu compañera te la rectificó con muchísima elegancia como la de que había personas con pasaporte a las que no se les va a hablar porque no es tan regularizado. Es que te lo ha dicho. Pero ha sido como es tu amiga ha sido tan elegante de no decirte que no lo dijiste. Y que tú me digas a mí que no puedes con las mentiras cuando yo he tenido que aguantar un par de ellas tuyas. Bueno, eso no es mentira que me voy a dejar mirar. ¿Sabes lo que pasa? A ver, esperen que tengo que pedirle a la dirección del canal. Yo me he acercado a las raíces. Yo tengo vídeos de testimonios y de gente que tiene familia y que sí tiene papeles y que no les dejan salir y sí tienen los papeles y están regularizados y no los dejan salir. No los dejan salir. No estoy diciendo ninguna mentira. Si esa persona estaba regular y tenía los papeles está hablando de que alguien ha cometido un delito. No me pongas mi boca a mentira. Yo cuando doy información aquí y no lo voy a permitir. No, pues cuando yo pongo información aquí no lo insinúo. A ver, yo no insinúo. No, yo no insinúo. No, no, no insinúo nada. Yo tengo los vídeos de las personas y tengo toda la información. Yo no me invento cosas. Lo que pasa... Nadie lo va a parar. Chicos, mira, es como tú me dijiste antes. Si te molesta que las cosas que tú no... Esa es la salida del debate de decir que yo me molesto. No, esa era la tuya. Te estoy haciendo lo mismo que me hiciste tú al principio. Te estoy haciendo la misma... Bueno, yo le estoy pidiendo a la dirección de Canadien que me dé cinco minutos más para que José Gregorio tenga dos minutos de intervención y nos vamos a las frutas. A ver la autocrítica tuya, venga. Vamos a ver la autocrítica tuya. Por supuesto que el fenómeno migratorio es algo que va a superar a cualquier gobierno de cualquier país y nuestro gobierno en este momento está superado por la situación y tenemos que apelar a que entre todos habrá un día de diálogo. La respuesta europea que entre todos habrá un día de diálogo lo que respondió fue que cambiaba el reglamento para poder retener los seis meses. Pero hasta eso que es totalmente insuficiente ha provocado la reacción por parte del presidente dirigiéndose ahora al Senado dirigiéndose ahora a la Comisión de Libertad desde la Comisión Europea para decir que este no es un problema de Canarias este es un problema que tenemos entre todos. O sea, que la culpa antes era nuestra y ahora es de la Europa. He dicho que autocrítica es súper buena. A ver, pero si he dicho que nos ha... O sea, si acabo de decir que el problema nos está superando no sé qué más autocrítica quieres querrás que me flagele aquí delante de las cámaras para subir la audiencia porque de verdad que no entiendo. No lo entendí la autocrítica no entendí. Puedo entender tus formas de debate. ¿Vale? Bueno, son hasta divertidas pero no intentes decir que yo no estoy haciendo autocrítica. Aquí Telegenia tiene los tres. Repito, el problema es un problema que nos supera. El fenómeno migratorio supera a cualquier gobierno y eso incluye, por supuesto, a todos los gobiernos en los que nosotros estamos en este momento. ¿Ustedes creen que han hecho una buena política migratoria? ¿Ustedes creen que con las gestiones que han hecho el PSOE ha hecho una buena gestión? El PSOE no ha aceptado con una política migratoria. Gracias. Ahora sí estás haciendo una autocrítica. Pero la que no has hecho tú en ningún momento del programa. Pero bueno, me alegra de que me hagas ese reconocimiento. Pero que yo no gobierno. Te estás asustando. Yo no gobierno. Pero has gobernado. Chicos, que me quedan gobernado ya has reconocido que es un problema de los muchos antes de los años. Venga, que me quedo sin tiempo. La culpa es verdad. La culpa es la oposición. Termina. Bueno. Sí, sí, la culpa es la oposición. Si me lo planteas a mí te diré que probablemente sí. Ya, ya lo sé. Pero hoy te salió Guaraná. Está hot. Ayer en la radio era yo la que me... Sí, ayer tú me has oído la radio que te la... Nos vamos cambiando. José Gregorio, mi niño. Toma, un minuto para ti. Yo les corto los micros. ¿Qué tengo que dar primero? Da igual. Ah, vamos. ¿Quieres ya? ¿Cierras inmigración ya? Sí. Creo que no tiene mucho sentido. Seguro que... El tema te ha atropellado. No, pero vamos. Yo creo que tú eres un carne de cañón para volver aquí a esta tertulia. Te estás defendiendo bien. Es que no me ha puesto así, ¿verdad? Con Lázaro no se pone así. No me lo creo. Si Lázaro es mucho más vibrante que yo. No, no. Es más coalición canaria que tú, perdóname. No, es todo culpa. ¿El cielo está anumbrado? Coalición canaria. Nosotros de la coalición canaria. Mira que estamos hablando ahora. No, pero ¿qué? ¿Años atrás? Pero casi que no. Vámonos con Lázaro. Y le cogí cariño, ¿eh? Le quiero mucho. A ver, Lázaro. No te preocupes. Un besito, mi niño. Que sabemos que Lázaro luego nos ve. No sabemos si ente de té o en YouTube. Pero él, José y fea. Eso es una expresión nuestra. Sí, muy fea. Bueno, José Gregorio, te voy a dejar que des tus frutas tropicales el primero. Primero damos una... No, me das las dos de golpe. Las dos. Sí, cáscara de plátano. O sea, además no son discutibles. Bueno, esa es norma del programa. La cáscara de plátano... La cáscara de plátano que es rastrillazo. Sí, lo tenía clarísimo. Y además uno de los puntos que habías planteado para debatir, que era lo de la productividad de los puertos canarios, me reafirmó en esa cáscara de plátano para Ricardo Melch. Llegué a Ricardo Melch. Por su etapa como presidente de puertos, que hace adivinar que es una persona que no debió estar ahí. Y de ahí, de esas aguas, estos lobos. Y luego con respecto al aguacate de oro, que es verdad que el precio del aguacate nos lleva a que sea de oro. Está subiendo. El aguacate de oro al anuncio de que se inicia la relación del proyecto de la variante de la laguna, puesto que para la isla de Tenerife en general, pero en especial para alguien como yo, que soy de la isla baja del noroeste, cualquier mejora en conectividad es importante. Y esa vía es algo más que esencial. José Gregorio, yo vivo en la Centejo. Tú no sabes todo lo que yo paso cada día para llegar hasta Arona. Sí, porque yo desde los hilos llego hasta Centejo. Es una cosa, pero hay días, a ver, hay días que también tenemos que hacer autocrítica, hay un montón los conductores, que vamos, permíteme la expresión, vamos mamados, y no podemos ir durmiendo en la autopista aunque sean las seis de la mañana. Porque eso es lo que pasa. Normalmente no hay accidentes, ni hay nada, es que vamos todos con izquierditis por la carretera. Ese es uno de los problemas. Exacto. A mí eso me cabró un montón. Tú no sabes. Pero bueno, el aguacate de oro para eso, porque es importante para todos. Muy bien. Hecho, quedan dadas las frutas tropicales de José Gregorio Pérez Medina, que es el secretario insular de Energías Renovables del Partido Socialista. Vero, ¿qué te pasa? Hoy estoy dura, ¿eh? Ya te veo. Estás fuerte. Ya te veo. Es el calor. ¿Ves? No tengo que venir tan pronto. Vengo aquí y ya me empiezo yo. Es la calima, ¿verdad? Yo esta mañana estaba diciendo que, porque hay un jingle que dice, en el aire, en Despierta Tenerife, el lunes a viernes, Senadur Radio Tenerife, a las ocho. Hay un jingle que dice, en el aire, Eduardo Medina, yo siempre me río, ¿no? Porque es verdad que en el aire, sí, estoy un poco payal. Bueno, pero hay que estar un poquito payal. Pero y con la calima, estoy más espeso todavía, ¿no? Sí, te entiendo. Pero tú te veo activa y ahí con ginseng, guaraná. Sí, pero es para que entre él ya ve lo más chungo y ya a partir de ahí... Claro, a ella le va a aparecer nada el resto de la reconciliación. Es lo más chungo que puedes ver de nosotros y a partir de ahí ya todo va... Exacto, esto fue lo más bestia, ¿no? O sea que... Tú sabes, José Gregorio, se va a ir con buen sabor de boca. Te va a coger cariño, Vero. Claro. Vero, ¿a quién le pones una cáscara de plátano ahí en el suelo? Esta vez la cambié porque llevaba mucho tiempo con el mismo. A Pedro Martínez, un clásico de este programa. Mi clásico es Pedro Martínez, vale. Pero a esta se lo voy a dar a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez, precisamente... Cambio de Pedro. Cambio de Pedro, precisamente por lo que estamos hablando del tema de la inmigración. Yo creo que no está atendiendo las reclamaciones de nuestro presidente. Está abandonando a Canarias totalmente, está haciendo un trato vejatorio a muchos inmigrantes. No se le puede tratar de esta manera. Estamos pidiendo ayuda y una vez más abandona Canarias en este aspecto. Estamos llevando a Canarias a hacer una cárcel grande para inmigrantes en la que los retienen ahí. Y yo creo que es importante, efectivamente, como decía el compañero, si eso se tiene que coordinar entre todos, que dé la cara de una vez y que deje de abandonar Canarias. Resbalón platanero de coalicionero de Verónica para Pedro Sánchez. Aguacate de oro. Aguacate de oro se lo quiero dar, pues, estamos en momento de carnaval y no se ha podido celebrar, tristemente, no podemos celebrar nuestro carnaval, que son nuestras fiestas populares, una de nuestras fiestas populares más potentes. Y quiero dársela a todos los colectivos, a todos los grupos de carnaval que están haciéndolo a través de la forma virtual para intentar salir, para intentar mantener el espíritu del carnaval, pues, a todos ellos darles las gracias y gracias por mantener ese espíritu tan carnavalero que tenemos aquí y tan importante que no hemos podido, tristemente, no lo hemos podido desarrollar, pero el que estén ustedes ahí, pues, por lo menos, nos mantiene esa llamita, ¿no?, con esas ganitas y ese esfuerzo que ellos están haciendo. Te iba a preguntar, Vero, ¿se te ha cambado un poco la peluca? A mí se me camba la peluca, de vez en cuando se me camba la peluca. A mí también, tío. Bueno, Verónica, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, gracias por estar aquí, esperamos verte pronto, ¿eh? Encantadísima. Gracias. Ahora vamos con mi amiga que hoy sí la tengo a la derecha, a la izquierda de sus pantallas, con Zayda González, portavoz del Partido Popular. ¿Tú vas a darnos un clásico con el resbalón o...? No sé. Ella no cambia, ella va a cambiar. Yo voy innovando, yo voy innovando, pero esta vez sí se lo voy... Tiene una sección variada. Sí, yo voy saltando, ¿no? Pero esta vez sí que va a ser al trigobierno socialcomunista que tenemos a nivel del Estado, gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife, porque lo que está claro que, bueno, cada día y en multitud de ocasiones, lo veníamos hablando antes, se dan muchísimas noticias humo, de ayudas, de cómo se van a gestionar las cosas, que al final no se concretan. y lo que sí se concreta son los números que estamos teniendo, los números en destrucción de empresas, los números en destrucción de empleo y, bueno, pues, de noticias en los medios de comunicación no vive la gente y la realidad es que, bueno, pues la situación económica que estamos pasando está siendo tan... se intenta tapar una situación que la gente ya empieza desde abajo a manifestar y que, bueno, cuando se empiece a tratar y ver realmente el problema ya va a ser muy tarde para poder dar las soluciones, ¿no? Y, bueno, pues lo estamos viendo cada día y ahí nos ponemos a hablar de otras cosas, de compañías aéreas y demás y no de realmente los problemas, cómo se tienen que solucionar los problemas en Canarias y en Tenerife. Tú no, tiona los editores de noticias. Bien, no, no, pero a ver, ustedes siguen la actividad diaria, o sea, es normal que ustedes hablen, la realidad es que mientras ustedes hablan eso no se está hablando de la falta de empleo de la gente, del erial que es el sur de la isla, de todo, de todo lo que está pasando en realidad, que es lo que nos da de comer a todos y los que nos mantienen a todos y vamos a levantar. yo sé que si tú nos pones una cáscara nos la pones chiquitita a nosotros, bueno, pero el viaje puede caer, ¿eh? Y mira, tú sabes y tu aguacate. Y tu aguacate, tú sabes que yo soy un amante de los animales y hoy se lo voy a dar a Xanadu, al centro hípico Xanadu, porque está claro que cuando los animales están a gusto y se reproducen y ustedes tienen muchos animalitos aquí, el hecho de tener el nacimiento de, bueno, de tres cabritas enanas y, bueno, felices y contentas. Tú no sabes los frenesís que vemos nosotros ahí a veces. Pues mira, eso es a valorar. Además, los animales están en unas magníficas condiciones en unos espacios donde se les ve que, bueno, evidentemente no están en libertad, no pueden estar en libertad, hay que decirlo. Son animales rescatados. Exacto. Es que hay que explicar esto a muchas personas. Exactamente. Son animales rescatados cuya única solución es esta. Exacto. Y ya no se pueden incorporar a la vida salvaje. No se pueden incorporar otra vez a la vida salvaje, con lo cual, el hecho de que estén bien cuidados, bien tratados, bien alimentados y en unas condiciones dignas, pues hace que mi aguacate sea para Sanadú Centro. Muchas gracias, Aida. Bueno, a los tres, muchas gracias por esta cesta de frutos tropicales. Espero verlos muy pronto, espero que se lo hayan pasado bien, aunque se hayan quedado con ganas, ¿no? Sí. Somos guerreros, yo creo que los dos somos muy guerreros. Sí, sí, y además es que esto psicológicamente los enfrento ahí, los siento enfrente, pues claro, no ayudas a la... Somos mamíferos y si nos miramos directamente nos desafiamos. Sí, porque generalmente nos preguntas y alás a la enfrente. No ayuda la concordia. Concordia, qué bonita esa palabra, me encanta. El concordio también me gustaba a mí, ¿se acuerdan del concordio? Pensé que ibas a entrar otra vez en la compañía aérea. No, claro, es que iba yo a... Despega, Eduardo, despega. Iba yo con el viento de cola, niños. Bueno, muchísimas gracias a los tres. A todos ustedes, muchas gracias por la atención que cada semana nos prestan. Sabemos que cada vez son más. Nos halaga, nos halaga, pero no hace que nos inflemos. Esto sirve para que mejoremos cada día e intentemos ofrecerles cada vez un mejor producto televisivo e informativo que al final es lo que es esto de ámbito local. Que de lunes a viernes estoy a las ocho en punto de la mañana en Despierta Tenerife, Sanadú Radio Tenerife. También en la TDT para el norte, en la FM para el sur, en la web, en la aplicación. A la carta nos pueden, bueno, pueden escuchar Sanadú como y donde quieran siempre. Y pásense por el centro hípico y de ócio Sanadú, porque además de ver a todos nuestros animales rescatados, la cantidad de caballos que hay, los ponis, todas las actividades que aquí se pueden hacer, para los más peques, para los más grandes, tenemos un restaurante estupendo con unos precios y una, vamos, una relación calidad-precio, así que dense una vueltita por aquí, por Oroteanda, Bajas, Centro y Pico y de ócio y Oceanadú. Que gracias a Jorge Suárez, a don Carlos, a mi director Sandro Pérgola, que cada semana aguantan la tabarra y la lata que yo les doy, pero que siguen confiando en un formato como este, entendemos necesario en la televisión privada de esta isla. Que sean felices a mi equipo. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!